Lo último doctor Lidio Gutiérrez es que, por la atención de siempre, no queremos olvidarnos de Chaco, no queremos olvidarnos de Chaco porque todos los días o se caen en ventas con droga, o cae un nuevo funcionario acusado de violación, o aparece un niño internado de 8 o 9 años con cocaína en sangre, se confirman más peritajes en el tema de Cecilia. Lidio, buenos días, ¿cómo estás? Inés, yo creo que se lo dejo muy bien, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días a toda la audiencia. Lidio, la verdad, yo hice una enumeración, vos estás ahí, lo debes sufrir más, con la votación pendiente, la verdad que, digamos, no hay un día en que nos siga una cosa escandalosa de Chaco, yo digo, como porteño, es impactante, para nosotros no nos impresiona cualquier noticia, y son siempre noticias de etapa. Y la verdad que sí, la verdad que sí, el tema del avión no es un hecho aislado, es decir, claro, nosotros, claro, además tuvimos incidencias con aviones en los últimos seis meses, tres. La primera fue el 25 de mayo, el 25 de diciembre, que robaron un avión en el Aeroclub Resistencia, del cual terminó en Bolivia, lo que se pudo detectar, y después nunca más se lo encontró. No, después, el 18 de enero robaron otro en el Aeroclub de Villángela, también de Chaco, era un avión nuevo, un Cessna, el cual era tan moderno y tan caro y tan bueno, que los que lo robaron no conocían un dispositivo especial que tenía este avión, y se precipitaron a tierra y fallecieron cuatro personas, que se detectó que uno era paraguayo por la cuestión de una gorrita de Cerro Porteño, y tenían teléfonos satelitales. Y ahora este, que cayó, digamos, que no sabemos bien qué destino tenía, que evidentemente muy lejos de acá no iba, porque en realidad cuando ves la foto no vas a ver una gota de combustible, no vas a ver absolutamente nada, y por otro lado lo rescataron a los ocupantes rápidamente, es decir, antes de que llegue la policía ya lo rescataron. Si vos no venías para acá, ¿cómo podías tener un vehículo de asistencia para rescatar a los dos que iban adentro del avión, y que además llevaron más droga? Es decir, el avión tiene una capacidad de carga de 600, 700 kilos, y se rescataron 300 kilos. Entonces quiere decir que había un vehículo de apoyo que llevó los heridos, o el piloto, y droga. Entonces, evidentemente el gobierno, encima hace muy poco tiempo, planteó que aquí no había tráfico, que no había situaciones que tengan que ver con el narcotráfico, y la verdad que parece que está el PCC, que es el brazo de drogas, digamos, que nació en Brasil, se extendió por Paraguay, que es el comando sur de todo lo que tiene que ver con el narcotráfico. Sí, es temible, temible. Temible, tal cual. Y bueno, este mismo marco, el que permite, digamos, los grandes capos de la droga manejarse desde las cárceles con celulares. Ustedes saben muy bien que recién Santa Fe, ayer o anteayer, puso inhibidores de señal en sus cárceles, algo que yo había planteado como ley acá en la provincia, que salió la ley y que Capitanich vetó. O sea, la verdad que... Se puede saber. Sí, sí, la vetó, la vetó la ley, para proteger asesinos, violadores, narcos. Es una cosa increíble, digamos, en virtud de supuestas garantías, pero la verdad que desde las cárceles se maneja muchísimo el sicariato, lo saben bien ustedes, de las cárceles federales, en Rosario, y la verdad que yo no quiero eso para el Chaco, por eso saqué una ley de poner inhibidores, de que haya teléfonos fijos en las cárceles, de que no estafen a los adultos mayores y Capitanich vetó la ley. Entonces, evidentemente, sus conductas no se compadecen con sus dichos. Y el tema nuevo de este que se conoce, la verdad que nosotros estamos recontraacostumbrados al tema de los piqueteros multimillonarios. Mire, que no trascendió a nivel nacional, pero antes de que suceda lo de Merenciano Sena, hubo otro piquetero que se dedicaba al trata de blancas, llevaba chicas, las prostituía con funcionarios provinciales. Hay un funcionario provincial detenido de la anterior gestión de Pepo, y este señor, antes de hablar, de declarar de cómo se manejaba toda esta situación, se terminó suicidando. Se llamaba Kilo Vallejos. Si lo ponen en Google y analizan, van a ver que esto no es una casualidad, lo de Sena, lo de este Quintín Gómez. Ya pasó con Kilo Vallejos, que también era un piquetero multimillonario, que su esposa está presa, la esposa de este señor que se suicidió está presa hoy por el tema de trata de personas. Y tenían relación directa con el gobierno y con los funcionarios del gobierno. Entonces, la verdad que hoy por hoy nosotros estamos trabajando fuerte, pensando realmente en la cuestión electoral. Yo en este momento estoy con el candidato a gobernador de la provincia, con Leandro Esdero. Estamos en una ciudad que se llama Corzuela, recorriendo, hablando con la gente y contándole estas cosas. Que hay que votar un cambio, que la verdad que los chaqueños necesitan vivir con más estabilidad, con más seguridad, con más salud, y lamentablemente eso no se está dando. Falta poco, Lidio, falta poco. Se pueden ir en semanas. Antes viene mañana Córdoba, después Chubut y Interliga, después las paso. Pero todos los días lo de Cecilia, lo de la confirmación de la sangre humana, todo lo que rodea el clancera, que es realmente escandaloso, que se caen funcionando por violación, un abogado pasa al clancera, todo lo que llega es realmente muy escandaloso. ¿Los chaqueños son conscientes del desafío que tienen? Sí, sí, yo creo que son conscientes y creo que quieren un cambio y quieren poner blanco sobre negro esta situación, porque además Quintín Gómez no es que era una lista que competía en la paso con... No, no, Quintín Gómez era el de la lista oficial. ¿Se entiende? Era el de la lista oficial de Capitanich. Que era un diputado que lo conocía, entonces quería acompañarlo. No, 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 era la lista oficial de Capitanich. Capitanich, Quintín Gómez. Está en la foto de los legisladores de la lista oficial de Capitanich que ganó su pseudo interna, con el 99% de los votos, porque hasta que pusieron como de sparring, digamos, no se llegó ni siquiera al 0.3%, porque era la idea poder decir que él ganó la interna, digamos. Pero bueno, así estamos. Lidio, como siempre, gracias, falta poquito. ¿Cuándo es la fecha de la definición? No recórranme, por favor. Sí, el 17, 18 de septiembre. Estamos a ocho semanas. Claro, se habrá pasado paso, la selección es importante en provincia, yo creo que ese domingo ya el padre, la gente se olvida, ¿no? Faleado, igualmente, no es el capitalismo, con su ostentoso y candado, su polvo rojo. Yo creo que en la próxima la gente que está, o por el fin de semana largo, por el día del padre lo votó, va a ir a votar, y me parece que los colegas lo que hacen, si se confirma la tendencia, el TACO, digamos, podríamos... Esta semana que hay una cosa muy importante, después te dijo el vídeo, decía el embajador Diego Velar, Argentina es el único país de la región que no tiene radarización ni el control central de los bancos. Y claro, si un avión no está argentino y no avisa, no lo detectan, y eso lo tenemos pendiente, lo tenemos pendiente, ¿puedes hacer candados o un poco más? Que no va a haber control para nunca. En 2009, el Capitaní prometió una radarización en la provincia del Chaco que iba a comprar radares de España. 2009, hace 14 años. O sea, ya nadie le cree, ya nadie le cree y están exprimiendo el plan Platita a full. En un municipio que estuve visitándose tres días, el intendente regaló 200 heladeras, 200 heladeras, para que ustedes sean una idea en un pueblo. Lidio, no les va a alcanzar. Un fuerte abrazo, buen fin de semana y saludos para el candidato. Igualmente. Gracias, se lo han dado. Chau, chau. Muchas gracias, muy gracias. El diputado provincial por junto a la emisión de Carregal Lidio Gutiérrez. Gracias. 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 Gracias.